Tras denuncias de efectivos policiales por cobros irregulares, la dirección del régimen penitenciario destituyó a dos policías los cuales fueron sorprendidos en el acto e incluso permitían el ingreso con sustancias controladas. Familiares de reclusos denunciaron que les cobraban 100 y 150 bolivianos por pasar la noche dentro junto con sus parejas. Al parecer, los cobros eran diferentes para el acceso al recinto e incluso el permiso para entrar con alimentos.